Se supla a través del programa de alimentación escolar y cualquier otro programa social del gobierno sea abastecido con producción nacional. Es decir que los ganaderos van a tener la seguridad de vender toda la leche que producan. Los productores de alimentos van a tener la seguridad porque esa es la base, la seguridad de que va a permitir que conjuntamente con la política de generar la agroexportación que va a ser ejecutada paralelamente haya una seguridad de que todo el habitante de nuestro país, los fijos, los turistas fijos, los turistas móviles tengan asegurada en este país una alimentación de calidad, con sanidad, con inocuidad y a precios razonables. Cuando hablo de precios razonables es en la doble vertiente, de que el productor se sienta estimulado a seguir produciendo porque tiene sus ganancias, sus ventas y sus ganancias aseguradas y que el consumidor pague precios razonables. Es algo que hay que destacar, el hecho de que a pesar del incremento de la demanda, este de los países que ha mantenido una estabilidad asombrosa de los precios, prácticamente nuestra inflación es inexistente. Y eso es muy raro en un país que ha seguido siendo buque insignia de crecimiento de todos los países del continente. Es raro crecer y al mismo tiempo mantener el control de los precios.